Finalmente la incautación de una camioneta en la zona de Toronó, ya en la cercanía de Ipané. ¿Por qué se incautó esta camioneta? Porque dentro había un equipo de sonido y había denuncia de personas de que estaban en estacionamiento de una estación de servicios, música alto volumen. Fueron los policías hasta el lugar, lógicamente invitaron al joven, en este caso Carlos Emanuel Velázquez Ferreira, a que bajara el volumen de la música, hizo caso, es decir, no hizo caso al pedido de la policía. Se dio la vuelta por el vehículo, se resistió y trajeron la camioneta junto al joven de la comisaría. Se le llevó a la patrulla caminera, dio positivo al alcotés y según al menos el oficial interviniente, no es la primera vez que hay denuncia contra este joven porque siempre no le deja dormir a los vecinos. ¿Te imaginas con este tipo de equipo a alto volumen y a altas horas? Imposible de dormir. Casi tomaba toda la baligera. Sí, no, toda la baligera tomaba por el equipo de sonido. Y muchas quejas siempre, ¿verdad? En todos los lugares por el tema de polución sonora. Pero anoche al menos la policía actuó contra este joven. Vayamos a escuchar al oficial de policía, Alcides Franco. Llegamos hasta la Petrobras, donde se encontraba este vehículo estacionado con la música con alto volumen. Procedimos a identificar al dueño, dialogamos con él y visualizamos que estaba ingiriendo bebida alcohólica. La razón por la cual le pedimos que nos acompañe hasta la comisaría para identificarle mejor y realizarle la prueba al alcotés por dicha denuncia que recibimos a través del Sismano 111. ¿Dio positivo? Dio positivo. El joven de 21 años que estaba a bordo de este vehículo dio positivo al alcotés que se le practicó en la base de la policía caminera. ¿Se dialogaron con él para que baje el volumen? ¿Él qué dijo, qué mencionó? Sí. Llegamos y le dijimos que estábamos ahí para verificar el ruido que estaba ocasionando por la música a la cual él, en la primera intención que tuvimos de hablar con él, no hizo caso. Para redondear este tema, se le avisó al fiscal en este caso, Pedro Clever, y él fue el que dijo que se incaute la camioneta. El joven se ha liderado, pero debe presentarse esta mañana ante su unidad fiscal a ver qué sanción se le impone a este joven por polución sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!